Muy buenas a todos doctores y a audiencias de YouTube pasando aquí un nuevo video para el canal de la segunda entrevista de amigos, vamos a empezar con un truco amigos y señores Un truco bastante interesante que es el cómo acelerar las autorepeticiones en el juego de alquimisco de amigos y señores Tuve que hacer bastantes pruebas para poder demostrar esto amigos y señores, pero por fin ya puedo darles la solución definitiva a cómo acelerar todas las autorepeticiones amigos y señores Ojo porque pues toca poner un aviso aquí antes amigos y señores y es importante, esto no va a ser nada barato amigos y señores Porque lo que ustedes necesitan para poder conseguir hacer que sus autorepeticiones en el juego de alquimisco sean más rápidas O bueno pues que demore menos tiempo cada autorepetición, pues eso en sí no va a ser nada barato, todas las piezas no son nada baratas amigos y señores Pero entonces sin más esperamos, vamos a empezar de una vez con lo que ustedes necesitan para poder hacer esto Primero que todo necesitan un emulador, un emulador que sea compatible obviamente amigos y señores Sea BlueStacks, sea MemoPlay, sea LD Player, el más estable posible Yo en lo personal yo recomiendo BlueStacks porque pues estoy haciendo este video es con BlueStacks amigos y señores Y con BlueStacks sale muy bien este pues, este, esta prueba amigos y señores Además de que tiene su propio contador de fotogramas como vemos aquí abajo amigos y señores Que en este momento está alrededor de 215, 217 y alcanza un máximo de 120 amigos y señores Y lo segundo que ustedes necesitan es una pantalla o un monitor con una alta tasa de refresco Si señores, tal como dije en el video anterior y como lo mostré en el video que pues obviamente ustedes ven ahí en la parte del video amigos y señores Que ustedes están viendo ahí la miniatura, ahí expliqué era como alcanzar 120 fotogramas por segundo máximo en el juego Y pues lo he utilizado, pues lo he hecho utilizando BlueStacks amigos y señores Y las posiciones, ahí también los explico Obviamente aquí lo voy a mencionar más resumidamente amigos y señores Cuando ustedes tienen un monitor con una alta tasa de refresco El juego, utilizando BlueStacks o cualquier otro emulador con una programada Obviamente ustedes tienen que configurarlo, o sea en la configuración del emulador Tienen que habilitarle la opción de alta tasa de fotogramas Para poder pues utilizar este modo amigos y señores Para poder tener alta tasa de fotogramas Y la máxima cantidad que alcanza el juego es exactamente la mitad de la tasa de refresco de su monitor amigos y señores Por ejemplo, si ustedes están con un monitor de 120 Hz alcanzará máximo 60 fotogramas por segundo En mi caso mío, como estoy utilizando un monitor con una tasa de refresco de 240 Hz Es alcanzando una máxima de 120 fotogramas por segundo amigos y señores Ese es otro requisito Tener un monitor con una alta tasa de refresco Si sabemos que los monitores con una alta tasa de refresco especialmente de 240 Hz para arriba Son pues bastante caros a decir la verdad amigos y señores Pero pues obviamente este es uno de los modos Obviamente yo no digo, no es que estén obligados a comprar un monitor con una alta tasa de refresco Si ustedes pueden comprar uno con 144 Hz y les va a servir amigos y señores Igualmente alcanzaría máximo 72 fotogramas por segundo Pero igualmente sirve amigos y señores Sirve, sirve, sirve Con un monitor de 144 Hz estará bien Resolución, no importa Pueden escoger 1080, 1440, 4K, 8K, lo que sea Pero obviamente, pues obviamente a mayor resolución pues mayor va a ser el costo del monitor Entonces por eso recomiendo pues más que todo 1080 para mayor estabilidad O bueno, digamos en el sentido Porque 1080 es como la resolución más típica que existe actualmente Y es como pues la más asequible y la más opción más Sí, la opción más asequible en tanto monitores con esa resolución amigos y señores Resolución 1080px con una tasa de refresco de 240 Hz O sea, ahí tienen máximo 120 que es lo que estoy utilizando a Confluison actualmente en mi sistema Sí, señores Y tercero Ojo porque esta es la parte menos barata amigos y señores Tarjeta gráfica dedicada Sí, lo sabemos Tarjeta gráfica dedicada Últimamente las tarjetas gráficas han estado caras últimamente Especialmente las que son de las últimas generaciones O sea, las que son de las actuales Las que están pues en esta época Obviamente si ustedes están viendo un vídeo por ahí en 2024 o 2025 Pues obviamente serían las tarjetas gráficas que estén en esa época Pero sí debo decirlo que las tarjetas gráficas actuales son bastante caras Hay que tener bastante dinero para poder pagarlas Y no todo el mundo lo tiene amigos y señores Por lo tanto no voy a decir que compre una 4090 o una RX 7200 XTX Porque no, no O sea, son muy caras y además no vale la pena Ustedes perderán todo el dinero amigos y señores Si solamente van a comprar esas tarjetas gráficas solamente para poder jugar al Game is Code No vale la pena amigos y señores, no vale la pena Entonces por lo tanto pues recomendaría sí unas tarjetas ricas más baratas O sea, por ejemplo una 4050, 4060 Con una 4060 estará más que todo bien amigos y señores En el caso de las AMD pueden irse por una generación pasada que es la 1600 XT O la 7600 XT Si ustedes quieren un poquito más de rendimiento amigos y señores Como tanto a 1080p o a 1440p Que sería pues una resolución bastante óptima amigos y señores Lo pueden hacer Pero obviamente como dije antes hay que describir los costos ahí amigos Si ustedes se llaman a GT 1030 así como que digamos como que podría sufrir un poquito Así que pues de ahí pueden tener una 1050, una 1060, una 1070 Ponesas más que suficientes Como dije antes, tarjeta gráfica cualquiera Pero tiene que ser dedicada No puede ser con gráficos integrados porque no lo va a lograr Los gráficos integrados de un procesador sí pues están muy limitados amigos y señores Son muy limitados y no rinden también como una tarjeta gráfica dedicada Así que por lo menos yo sí exijo tarjeta gráfica dedicada ¿Cuál? La que a ustedes les haga la más asequible posible O sea, la que tengan que gastar menos dinero Si ustedes ya la tienen instalada en su sistema Bien, perfecto Podemos seguir con el siguiente paso que es demostrar Las pruebas que es en cómo se menciona O cómo pues pues Como en la erupción de la oración amigos y señores En estos videos que estoy mostrando Estoy mostrando actualmente cómo es la relación O sea, cómo es la oración de la autorepetición Antes y después para diferentes misiones amigos y señores Sobre todo el de las runas Que es el de las runas Es como el más Más crítico amigos y señores Y sí, lo sé Yo no estoy utilizando el equipo Que es ni siquiera ni cerca del ideal amigos y señores Porque el ideal sería utilizar a Albea A Ryui A Ila Y también si no me equivoco Está a Berta Y el recuerdo líder Todas tienen que estar equipadas con recuerdos de Sloshtine Y el recuerdo líder De la unidad líder Tiene que tener el nuevo de Albea Que pues obviamente Sea una potencia bastante increíble En ataque de tipo Pues de tipo disparo amigos y señores Mayor velocidad y todo Ahí ustedes pueden ver En la pantalla también estoy dejando ahí Como pues Las explicaciones de ese recuerdo Junto con la imagen Obviamente amigos y señores Ahí les estoy dejando directamente Para que ustedes puedan ver Y pues poder armar ese equipo Recuerden que Hay muchos jugadores de la versión japonesa Tal como Miojo, San Y como otros ahí que son japoneses Que han armado este equipo Y la duración es menos del minuto Amigos y señores Pero ojo que esta duración Está sostenida Solamente 30 fotogramas por segundo Máximo Lo que da el juego En el software de DMM Player Que pues solamente Solamente alcanza una tasa máxima De 30 fotogramas por segundo O también en dispositivos móviles Que también solamente alcanza Una tasa máxima De 30 fotogramas por segundo Pero entonces Imagínense Como sería Si Ellos utilizaran Un emulador Que alcanzara una tasa De 120 fotogramas por segundo O una tasa mayor A 60 fotogramas por segundo O sea Imagínense El juego se aceleraría Si Incluso Yo podría afirmar Que Si no me equivoco La duración más pequeña Puede durar alrededor De un minuto y medio Más o menos Creo que con esta configuración De fotogramas por segundo 120 fotogramas por segundo Si ustedes logran Obtener esta tasa de refresco Como la que yo estoy mostrando aquí O la que yo tengo en mi sistema Estoy casi seguro De que ustedes Podrían durar Menos del minuto Si señores Podrían durar Menos del minuto Obviamente no tengo los minos Para poder probarlo Porque yo no tengo Ni el recuerdo Ni todas las unidades disponibles Para poder hacer esta clase De maromas Amigos Si señores Pues si Obviamente El recuerdo nuevo Alvea no lo tengo Ni tampoco tengo a Rui Tengo a Berta Si pero pues La tengo como medio Medio Así como medio Así y todo Tengo a Alvea Pero pues También la tengo como mala Amigos Si señores Entonces por lo tanto Pues obviamente Si estoy muy lejos De formar ese equipo ideal Que es el mejor Que se puede utilizar Para poder tener El menor tiempo De otra repetición En En las runas Amigos Si señores Ahora bien Como parte final También estaré mostrando Unos videos Que son Comparando duraciones Amigos Si señores Especialmente Vamos a mostrarlo aquí Antes de que pues muestre El video Amigos Si señores Que es en el evento Obviamente Es el evento De la nueva Yomi Amigos Si señores La Yomi Del evento Trueno Que es la versión Batalla final Amigos Si señores Que es en Rezo Creo que se llama así En japonés Amigos Y señores Y que es este Si Este Entonces yo la probé En modo demoníaco Aquí Y la duración Aquí está Más o menos Alrededor de 4 minutos Más o menos Obviamente no utiliza Fury Porque Fury No sirve para esto Yo utilicé Fue un solo Tiffin Versión Que es en Rezo Si no me equivoco Si o bueno Por eso Es una batalla final Si Que pues es una unidad Muy buena Para ese estilo Amigos Señores Obviamente No la tengo Ni más Elevada Ni nada De eso Las tesis Aún siguen Como medio 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 Regulares Falta pulir Un poquito Más Amigos Señores Y de runas Pues le tengo Equipo En modo asalto Y también En modo devastador Que pues obviamente Para poder hacer Más daño En efecto diaria Que es donde De la unidad Más Se destaca Amigos Señores Si utilizan el equipo Que mencioné antes Y que pues seguramente Voy a dejar el link Allá abajo En la descripción De esos videos Para que ustedes Lo puedan ver Y puedan ver Cómo de rápido Hacen Esas runas Claro Obviamente A una tasa De fotogramas Por segundo De 30 fotogramas Por segundo Entonces pues Ustedes ya se podrían Imaginar Cuánto tardaría Más o menos Si utilizábamos La configuración Que tengo Por ejemplo La que yo tengo aquí Seguramente Tardaríamos Menos del minuto Amigos Señores Por suerte Por desgracia No tengo forma De probarlo Y por lo tanto Pues obviamente No puedo mostrar A ustedes aquí Pero si alguno De ustedes Tiene ese equipo Y lo puede probar Con una configuración Que es O con una configuración Similar a la mía Les agradecería Que me enviaran Ese comentario Y pues comentaran Ahí Andrew Si se me funcionó Duró menos un minuto O me dicen No Andrew Tardé como un minuto Cinco segundos Un minuto diez Y no sé qué Blablabla Pues entonces me lo pueden enviar Pues los comentarios Sería de mucha ayuda Para poder probar Este nuevo método Que sí ayudaría Muchísimo A reducir el tiempo De las repeticiones Sobre todo Para las runas Amigos Señores Sobre todo Pues en los shorts Que pues obviamente Seguiría haciendo Shorts Amigos Señores Veo que esta técnica Está gustándole muchísimo A muchos Que pues obviamente Quieren noticias más resumidas Más cortas Entonces por tanto Ayuda muchísimo Y que con su apoyo Sus likes Y todo Pues me incentan A poder crear Más contenido Y seguir con este Modo de los shorts Amigos Señores No siendo más Por ahora amigos Nos vemos en un nuevo video Y hasta la próxima Adiós Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.